La Compañía Somos Teatro 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 para niños y Teatro La Compañía Somos 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 Teatro importante en esta obra de teatro. Funge casi como un cuarto actor en escena. Y además de los requerimientos que como equipo necesitamos transporte, alimentación y hospedaje para cinco personas. Los tres actores que están en escena y dos que están influyendo como técnicos. Pues nosotros somos arte, somos teatro, somos la compañía, una compañía vallartense. Nos puedes encontrar en Facebook como... Facebook, Twitter e Instagram como Somos Teatro. Ah, también tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden consultar el resto de nuestro trabajo que hemos hecho a lo largo de año y medio. Ya pueden encontrar ahí cuatro obras en las que ya trabajamos. Esto todavía no, de que de esta obra todavía no tenemos evidencia videográfica, pero sí de otros de nuestros trabajos que se encuentran ahí en YouTube. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Somos Teatro. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la atención que brindaron a este video. Y pues nosotros somos arte, somos teatro. Gracias.